¿Qué es la supervivencia? Seguramente habréis oído hablar del término supervivencia en alguna noticia. La supervivencia está también muy presente en estudios biomédicos como los ensayos clínicos y en sus resultados publicados en revistas científicas. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de supervivencia? El análisis de supervivencia estudia el tiempo desde un instante determinado hasta un cierto evento de interés. Por ejemplo, el tiempo desde una operación quirúrgica hasta la reaparición de un tumor o el tiempo desde el inicio de un tratamiento hasta el infarto o muerte. El análisis de supervivencia tiene su origen en las tablas de mortalidad donde se recogía la información acerca del número de personas fallecidas y el número de personas supervivientes en diferentes etapas o momentos del tiempo. Una de las particularidades del análisis de supervivencia es la censura. La censura ocurre cuando la información acerca del tiempo hasta el evento es incompleta. Esto puede ser debido, por ejemplo, a que el paciente abandone el estudio antes de que éste termine o bien por el cierre de dicho estudio. Supongamos un estudio en el que queremos evaluar el tiempo desde el inicio del tratamiento hasta la muerte. En caso de que el paciente fallezca dentro del tiempo de estudio, tendremos toda la información sobre el tiempo de supervivencia, que será completa. Sin embargo, si el paciente abandona el estudio, por ejemplo, después del primer año, de este paciente únicamente sabemos que ha sobrevivido más de este periodo de tiempo. Otros pacientes, en cambio, acabarán el estudio sin haber sufrido el evento. En estos casos, la información que tenemos sobre ellos es que han vivido más de tres años. La supervivencia se suele representar gráficamente utilizando la llamada función de supervivencia, que corresponde a la probabilidad de que un individuo sobreviva más de t unidades de tiempo. Por ejemplo, años. En el eje vertical tendríamos las probabilidades y en el eje horizontal los tiempos. Las curvas de supervivencia pueden tomar formas diferentes, pero todas ellas empiezan en el 1 y, a medida que el tiempo avanza, van decreciendo hasta llegar al 0. ¿Y cómo calculamos la curva de supervivencia en base a los datos de un estudio? El cálculo de la curva de supervivencia se suele realizar utilizando el estimador de Kaplan-Meyer. Este estimador se basa en el tiempo en los cuales los pacientes han padecido el evento, cuántas personas han padecido el evento en cada tiempo, y cuántas personas estaban a riesgo de padecer este evento en dichos tiempos. Pero vayamos por partes. Imaginemos un estudio de 5 años con únicamente 6 pacientes. La supervivencia al inicio del estudio es 1, ya que el 100% de los pacientes están vivos. Cuando llevamos un año de estudio, uno de los pacientes muere. En ese momento, la supervivencia decrece. De los 6 pacientes iniciales, 5 continúan vivos después del primer año. Por tanto, la supervivencia al año será 5 sobre 6, o lo que es lo mismo, 0,83. En un estudio con un seguimiento largo de los pacientes, como es este caso, de 5 años, suelen haber observaciones censuradas. Imaginemos que en el segundo año tenemos una censura. A corto plazo no tiene ningún impacto sobre la curva, y no afecta a la supervivencia que permanece igual. No obstante, veremos cómo esta pérdida sí que influye en el futuro, ya que el número de personas a riesgo de morir pasa de ser de 5 a 4. En el tercer año, se muere un paciente, y ahora se complica un poco el cálculo de la supervivencia. Vamos a explicarlo con detalle, pero veréis que vamos a llegar a una expresión muy sencilla. Vamos a llamar T mayúscula al tiempo que vive una persona. La fórmula de la probabilidad condicionada nos dice que la probabilidad que una persona viva más de 3 años, si sabemos que ha vivido como mínimo 2, es igual a la intersección de estos eventos dividido por la probabilidad del suceso que sabemos que ha ocurrido, es decir, que ha vivido más de 2 años. La expresión del numerador se puede simplificar, porque una persona que sabemos que ha vivido más de 3 años y más de 2 años, en el fondo conocemos que ha vivido más de 3 años. ¿Y por qué os explicamos todo este rollo? Pues porque nos va a servir para calcular la supervivencia después de los 3 años, que no es otra cosa que la probabilidad de que una persona viva más allá de este tiempo. Si reordenamos la fórmula anterior, nos queda que este valor es igual a la probabilidad de que viva 3 años, sabiendo que ha vivido al menos 2 años, multiplicado por la probabilidad de que viva al menos 2 años. El primer término es 3 cuartos, ya que de los 4 que quedan vivos después de los 2 años, 3 sobreviven. Y el segundo término es la supervivencia de los 2 años, que ya sabíamos que era 0,83. Con estos cálculos, hemos deducido que la supervivencia después de los 3 años es 0,62. En resumen, para calcular la supervivencia, lo único que hemos tenido que hacer es multiplicar la probabilidad de sobrevivir de los individuos que continuaban vivos por la supervivencia que teníamos previamente. Al inicio del cuarto año, mueren dos pacientes. Ahora los cálculos, en base a lo visto previamente, son sencillos. La probabilidad de sobrevivir en los 3 individuos que quedan en el estudio es un tercio, o 0,33, que la hemos de multiplicar por la supervivencia que teníamos previamente, que era de 0,62. Esto nos da una probabilidad de sobrevivir a los 4 años de 0,21. Al final del estudio, tenemos un paciente que ha sobrevivido a los 5 años. Este individuo vuelve a ser censurado y lo único que sabemos es que este paciente ha vivido más de 5 años. Como el último individuo del estudio es censurado, la curva de Kaplan-Meier no se modifica y este es el motivo de por qué algunas curvas no llegan a bajar hasta el 0. Las curvas de Kaplan-Meier se utilizan frecuentemente en estudios clínicos, aunque también las podemos encontrar en diferentes ámbitos, como por ejemplo en el ámbito industrial, donde se estudia la fiabilidad de una componente electrónica o máquina. Las curvas de Kaplan-Meier son fácilmente reconocibles por su forma escalonada y nos permiten visualizar de manera sencilla la probabilidad de sobrevivir a una cierta enfermedad a lo largo del tiempo. También comparar visualmente las supervivencias de diferentes grupos, como pueden ser grupos de pacientes con tratamientos distintos. Gracias por ver este vídeo. En Llampex de Ciencia queremos hacer vídeos sobre conceptos relacionados con la biostatística y bioinformática. ¡No os los perdáis! Gracias por ver este vídeo.